¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Amparo? Súper bien. Estoy haciendo un programa diferente desde la veterinaria. Y nos acompaña Luli. Hola, Luli. ¿Y qué vamos a aprender hoy, Doc? Hoy vamos a hablar sobre... La pregunta más frecuente que me están haciendo ahora, Amparo, es qué hacer con nuestros perros ahora que estamos más tiempo en casa y no les podemos sacar a caminar. Sí. Sobre todo así cuando son cachorros que comienzan a morder todos los pueblos, comienzan a hacer pozo de la gente que viene en patio ahora. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con nuestras mascotas? Primero, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, hacerle jugar. Tenemos que tenerle entretenido al perro la mayor parte del tiempo. Y lo que tenemos que hacer es poner horarios para realizar ejercicios, por ejemplo. Si nosotros salíamos a caminar, cosa que hoy ya no podemos, y tenemos patio, hacerle correr en el patio, ponernos nosotros en la ropa deportiva, porque acuérdense que el perro es un animal de costumbre. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros le ponemos la pechera, ellos ya se activan y ya comienzan a estar más activos y querer salir a jugar. Y para las personas que tienen departamentos, lo mismo. Tenemos que buscar un lugar en el departamento como para que sea el área de juego. ¿Sí? ¿Qué, por ejemplo, podemos hacer? ¿Cómo, Amparo? ¿Qué, por ejemplo, podemos hacer? Hay gente que vive en departamentos y son muy chicos. Sí. No, sobre todo, sobre todo, igual tu perro, que es un perro muy activo y que necesita ejercicio, comprarle juguetes, pelotas y hay estos juguetes que son de plástico también. No, no, no darle para que tenga todo el tiempo el juguete, sino también jugar por momentos con ellos. ¿Sí? Comenzar a tirarles y premiar eso. ¿Cómo vamos a premiar? Dándole un balanceado o en ese momento dándole esta gordita está súper cansada porque ya está jugando nosotros desde temprano con Carla, que es una perra de la veterinaria también. Claro. Otra forma que tenemos para tener entretenido es utilizando su olfato. Acuérdense que siempre decimos que el animal tiene desarrollado el sentido del olfato pero no del gusto. Entonces, busca la comida a través del olfato. Entonces, lo que hacemos es cambiamos el lugar donde comen para que el animal vaya buscando juntamente el alimento. Y otra cosa que podemos hacer es esconder el balanceado, por ejemplo, en una toalla o, por ejemplo, en una ropa para que el animal vaya y esté buscando. Entonces, se encuentra activa la mente y comienza a gastar energía también por ese lado. Perfecto. Doc, una preguntita. ¿Estos juegos debemos hacerlos cuantas veces? ¿Cuántas veces al día? ¿Cómo, Amparo? Perdón, no te escuché. ¿Cuántas veces al día debemos realizar estos juegos? Por lo menos tenemos que hacer cuatro veces al día estos juegos como para que el animal entretenido por los no puede ser. Van a morder los muebles, van a comenzar a hacer pozos en los patios. Entonces, tenemos que estar muy atentos y dedicarle mucho tiempo a todo animalismo. Ahora, Amparo, otra preguntita también que siempre nos hacen sobre todo las personas que viven en el departamento. Es cuando le sacan a esos lugares comunes para que hagan sus necesidades, ¿cómo le limpian las patitas? Y las patitas no tenemos que limpiar las nosotros con alcohol, alcohol en gel y mucho menos lavandina, ¿sí? Lo que podemos hacer es hacerle un lavado de las patitas con un poquito de agua y jabón dentro, jabón de glicerina o en caso de que tengamos algún shampoo para perro, utilizar el shampoo para perro para las patitas, ¿sí? Perfecto, doctor. Entonces, nada de lavandina, nada de alcohol, ni cualquier tipo de producto que pueda llegar a irritarle e inclusive sacar una alergia, porque sabemos que no es el mejor de los momentos para salir, tener que llevarle a la veterinaria y todo lo que... Muchas veces produce quemaduras hasta súper importantes la utilización de lavandina y eso es motivo para salir de casa urgente a un veterinario, ¿verdad? Entonces, evitemos lo máximo salir de casa ahora, entonces, cuidemos la patita, le dejemos lavado y hasta inclusive podemos usar a veces el producto que usamos para el bebé, ¿verdad? La patita de bebé para la limpieza, pero no me comienes el mundo, ¿sí? Doc, los perritos comen más en situaciones así, ellos tienen esa ansiedad que nosotros también tenemos, ¿hay que darle más comidita? Buenísima tu pregunta, Amparo, mira, lo que nosotros tenemos que tener cuidado es, como te dije, el animal tiene un sentido de olfato muy desarrollado, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos invitamos a comer y ellos van a estar ahí, entonces, automáticamente el ser humano piensa, bueno, me estás mirando porque tiene hambre, le voy a bajar la comida y ahí nosotros comenzamos a hacerle bordar también a nuestro perrito y mucho cuidado con las comidas que pueden llegar a ser tóxicas para ellos, por ejemplo, el chocolate, la uva, ¿sí? Pero sobre todo el chocolate, porque además si hay niños en casa que generalmente le bajan la comida al perro, claro, las galletitas, tenemos que cuidar muchísimo de eso, porque eso también podría causar óptico, diarrea, hasta intensiva a veces, si consumen grandes cantidades, trastornos neurológicos graves. Terrible, doctor. Otra cosa que no tenemos que hacer amparo es bajar el resto de comidas a los animales, por ejemplo, el resto de guiso, porque tiene ajo y tiene cebolla, y a la larga el ajo y la cebolla también podrían ser tóxicas para ellos, solamente su balanceado más en esta época que no tenemos que salir de casa, ¿verdad? Entonces, que no nos ocurra un problema para una emergencia para ir directo al veterinario, entonces, lo menos posible alimentarle mal en este momento a nuestro animal. Perfecto, Doc, muchísimas gracias, como siempre, al doctor Diego Dacacchi, informándonos sobre cómo tenemos que tratar a nuestras mascotas en estos tiempos tan difíciles como es la cuarentena, doctor, ¿dónde te contactamos la gente que te quiera llamar? ¿Tu veterinaria sigue abierta? Contanos todo. Mira, estamos nosotros abiertos solamente para urgencias, este bebé, por ejemplo, vino por una de parasitación grave, ahí no sé si se le ve, y estamos en las redes sociales, en veterinaria Diego Dacacchi, el número de WhatsApp es 0843952. Gracias, doctor. Todo hacemos abacusita y solamente urgencias, ¿sí? Muchas gracias, doctor Diego Dacchi.